Hoy vamos a jugar a Minecraft, pero sobreviviremos en un bloque de Pokémon. Con la ayuda de nuestros Pokémon, construiremos una isla para derrotar a todos los enemigos que aparezcan. Así que no olvides dejar un pedazo de like, tenemos que llegar a 3.000 para jugar a otro OneBlock de anime y suscríbete al canal para llegar a los 700.000 suscriptores. En nuestro inventario tenemos un menú para conseguir nuestro primer Pokémon, pero es que solo tenemos un bloque, así que vamos a romper unos bloquecitos para poder tener más espacio y poner al Profesor Oak. Con esta separación creo que estaría bastante bien, así que le colocamos. ¡Bienvenido al mundo Pokémon! Nos pregunta si queremos a Bulbasaur Charmander o Squirtle, gran pregunta, no tengo ni idea. Creo que esta vez elegiré a Squirtle. ¡Y espera! ¿Cómo? ¡Ha aparecido Shiny! ¡No puede ser! ¡Qué buena suerte, chicos! Hoy es el día de nuestra suerte. Vamos a romper más bloques que seguro que nos toca algo increíble. Como veis ya tenemos un Squirtle y aparece un cofrecito. Con las instrucciones que esta vez de Squirtle, compañero, te las regalo. No me interesan para nada. Rompemos bloquecitos y ya sabéis que nos van a aparecer cosas completamente aleatorias. ¡Zapdos! ¿Pero qué me estás contando? Un legendario nada más empezar. Bueno, 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 yo ya estoy flipando. Vamos a hacer nuestra isla un poquito más grande, que la verdad es bastante pequeña. Y si yo solo no quepo, imagínate con un Squirtle y con un Zapdos. Ponemos nuestro cofrecito para guardar la Pokédex y podemos comprobar la información de nuestro Squirtle. Dice que usa su caparazón para esconderse y que el agua es su fuerte. La verdad, ya lo sabía. Vamos a romper unos poquitos más de bloques y hay que tener cuidado porque pueden aparecer Pokémons de repente. E intentarnos tirar de la isla. Tenemos un Parasect, ¡qué guapo! Lo colocamos por aquí. ¡Qué pedazo de Pokémon! ¡Qué hace aquí un Odis! ¡Cuidado, chicos! Vamos a intentar pegarle, pero me voy a caer. Me voy a caer de la isla. ¡Ah! ¡Mi Parasect, qué susto! Quiero intentar golpearle. El problema es que se ponen al borde de la isla y es imposible. ¡Ahora! ¡Ha llegado el momento! ¡Mátalo! ¡Bien hecho Squirtle! ¡Me has protegido! ¡Te quiero, nene! Vamos a pillar maderita porque esta isla es demasiado pequeña. No tenemos espacio suficiente y somos mucha gente. Pero fuera de aquí, vaca, pollo. ¡Fuera, fuera! Parece que tenemos un nuevo Pokémon. ¡Qué chulo! ¡Un D1! Están saliendo muchos Pokémon increíbles, pero tenemos que hacer más grande la isla. Convertimos toda la madera que hemos conseguido y lo primero de todo, ponemos una mesa de crafteos. Todos los tablones los pasamos y nos vamos a pillar unas cuantas lositas para hacer la isla muchísimo, muchísimo más grande. Esto es otra cosa. Ahora sí que vamos a tener espacio para poner un millón de Pokémon sin que nos caigamos. Por aquí colocamos la de selva. Tiene que ser de dos bloquecitos hacia los lados. ¡Carlo, por favor, no te equivoques poniéndolo! Tiene que quedar todo perfecto para cuando aparezcan más Pokémon. Colocamos un poquito más y así estaría quedando más o menos nuestra isla. Pikachu, nuevo Pokémon que aparece, chicos. Nada más que se aleje de la esquina, vamos a golpearle para que todos vayan a por él. ¡Deja de correr, Pikachu! ¡Llega el momento! ¡Ahora sí, golpeadle hasta vencerle! No estaría nada pero que nada mal crear un ring de batallas Pokémon. Sería muy épico y además así podríamos pelear contra todos los Pokémon que queramos. Veamos cuál es el siguiente Pokémon que nos toca. ¡Ven a Sao! ¡La tercera evolución ya! Vamos teniendo un equipo increíble. Los vamos a colocar a todos. El problema es que no vamos a tener espacio. Mira, ha aparecido un Idagrán. Así que, chavales, haced lo vuestro. ¡Reventadle! Colocamos más tierrecita por esta zona y no me creo la de Pokémon que tenemos en tan poco tiempo. También podemos colocar a Dewon y ya tendríamos un, dos, tres, cuatro y cinco Pokémon con Moltres que está por ahí abajo. Y ya os digo que vamos a empezar a crear la zona de batallas por aquí. Tenemos que crear un campo. Y lo mejor por ahora será que pongamos vallas ya que serán en límite. Para que nuestros Pokémon no se puedan caer al vacío. Así que comenzamos. Quitamos este bloquecito y por ahora tres vallas no está nada, pero que nada mal. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Pero si hay tres Beedrills ahí alante nuestra! ¡Veamos si nos atacan! ¡Tengo miedo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que ataca, que ataca! ¡Que vienen, que vienen! ¡Cuidado que nos están atacando todos juntos! ¡Vamos, chicos! ¡Tenéis que reventarles! ¡Esto es una emboscada! ¡Tenemos bastante poquita vida, pero podemos usar las Pokéballs! ¡Atrápate, Beedrill! ¡Karo lanza bien la Pokéball! ¡Maldita sea! ¡Se ha muerto! ¡Nuestro Squirrel está debilitado, pero eso no nos impide atrapar a este Pokémon! ¡Ahí está! ¡Le lanzamos la Pokéballs! ¡Gira tres veces! ¡Y lo tenemos! ¡No! ¡Casi! ¡Es increíble! ¡Es muy difícil de capturar! ¡Está todo el rato volando! ¡Atrapado! ¡Beedrill! ¡Te vienes a mi equipo! ¡Ahora sí que no vas a molestarme! ¡Nuestro equipo se va haciendo más y más grande! ¡El problema es que no tenemos para revivir al pobre Squirrel! ¡Así que vamos a intentar que nos toque una máquina de revivir! ¡Vamos! ¡No! ¡Venos un revetido! ¡Arcanine! ¡Me gusta! ¡Me gusta muchísimo lo que veo! ¡Pero necesitamos si o si una máquina para revivir Pokémons! ¡O si no lo vamos a pasar muy pero que muy mal! ¡Veamos si tenemos suerte! ¡Un Diglett! ¿En serio? ¡Venga! ¡Vamos a colocar a nuestros nuevos Pokémons Diglett! ¡Aparece! ¡Y Arcanine! ¡Tú también! ¡Parece que poco a poco aparecen más Pokémons! ¡Nidoquing y Nidoquing! ¡Golpeadle entre todos hasta darle una tremenda paliza! ¡Que no se acerque de nuevo a mi isla! ¡Oh shit! ¡Que se caen mis Pokémons! ¡Tened cuidado! ¡Por ahora vamos a dejar a unos poquitos para que nos defiendan! ¡Diglett y Zapdos! ¡Creo que no está mal! ¡Rellenamos por aquí unos poquitos más de bloques! ¡Y tenemos que hacer más vallas! ¡Por ahora lo importante son las vallas! ¡Que los Pokémons se están cayendo todo el rato! ¡Es una locura! ¡Vallas de Acacia! ¡Tenemos tres más! ¡Son poquitas sinceramente! ¡Son muy pocas! ¡Hay que crear ya de ya un hacha o una pala! ¡Y empezar a pillar bloques como locos! ¡Esto es otra cosa! ¡Ahora sí que vamos más rápido! ¡Con nuestra pala y nuestra hacha podremos recoger un montón de materiales! ¡Si se viene un Ponita! ¡Qué adorable! ¡Este Pokémon es precioso! ¡Míralo! ¡Eres guapísimo! ¡Qué me ha... ¡Acaban de reventar la cabeza un Blastoise! ¡Pero Zapdos tío! ¡No estás atento! ¡Vente a la parte de arriba! ¡Que ahí no haces nada! ¡Por aquí nos servirá de muchísimo más ayuda! ¡Qué! ¡Un montón de Ghastly! ¡Claro! ¡Es de noche y empiezan a aparecer! ¡Interesantísimo! ¡Vidril! ¡Ayúdame! ¡Ahora que puedes volar y atacar a todos! ¡Reviéndalos con tus ataques venenosos! ¡Qué guapada! ¡Estamos viviendo una batalla por todos lados! ¡Vamos a sacar a uno de los Venosaur! ¡Y que también ataque a los Ghastly! ¡No estaría nada pero que nada mal capturarlos! ¡Que los pillan a Pokeball antes de que se los carguen a todos! ¡Creo que ya los han aniquilado! ¡Bueno! ¡No pasa nada! ¡La próxima será! ¡Convertimos mamaderita! ¡Pillamos unos palos! ¡Y se vienen nueve vallitas! ¡Que ojo! ¡No están nada pero que nada mal! ¡Ponemos unas cuantas! ¡Y poco a poco tenemos protegida la zona! ¡Rellenamos por detrás de los cofrecitos! ¡También con vallas! ¡Para que no puedan saltarlo los Pokemons! ¡Y últimas vallas! ¡Colocadísima! ¡Más Pokemons nuevos! ¡Tenemos unos cuantos Omastar si no me equivoco! ¡Y también un Clefa! ¡Golpean súper fuerte! ¡Ostras chaval! ¡Que viene el caracol a reventarme! ¡Vamos a capturar a este chiquitito que está aquí en la esquina! ¡Pobrecito! ¡Es súper adorable! ¡Vente con nosotros! ¡Let's go! ¡Nuevo Pokemon! ¡Ovanai! ¡No te preocupes que nosotros vamos a cuidarte! ¡Veamos si nos toca un nuevo Pokemon! ¡Estoy ansioso de conseguirlos todos! ¡No tengo ni idea de cuántos Pokemons pueden aparecer! ¡Pero me encanta que aparezcan aleatoriamente! ¡Tenemos un Bileplum! ¡Esta es la evolución de Odis que hemos visto al principio del vídeo! ¡Mírale qué feliz está bailando! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Taca, taca, taca! ¡Por ahora guardamos cositas en los cofres! ¡¿Quién me ataca?! ¡Un Monkey! ¡Que alguien pare a ese mono! ¡Está completamente desatado! ¡Lo revientan! ¡Y también hay Metapods! ¡Veamos si podemos atrapar a uno de ellos! ¡O se lo van a tener que cargar! ¡Chavales! ¡Vosotros decidís! ¡Aunque parece que no molesta! ¡Está aquí quietecito y súper buena gente! ¡Así que le voy a dejar tranquilo! ¡Vamos a guardar las cosas que por ahora no nos sirven! ¡Y se viene nueva forma! ¡Ojo! ¡De Won! ¡Ya te tengo! ¡No me sirve! ¡Quiero otro! ¡Vamos a pillarlo! ¡Vamos a pillar un Eevee! ¡Esto es otra cosa! ¡Qué adorable! ¡Estos Pokémon son preciosos! ¡Estamos viendo entrenadores! ¡Por fin el Busca Pelea nos va a servir para algo! ¡Nos acercamos a uno de ellos! ¡Y quieres pelea, ¿verdad? ¡Nuestro amigo Saka Kakuna! ¡Así que nosotros elegimos a Ponita para pelear contra el chaval! ¡Reventarle la cabeza! ¡Han tirado tanto al Pokémon como al entrenador del mundo! ¡Esto es increíble! ¡Sin duda tenemos que terminar de una vez por toda la isla! ¡O no vamos a poder tener un combate normal! ¡Perdóname señor! ¡Voy a terminar la isla y luego si quieres tengamos un combate! ¡Así que nos pillamos nuestra pala! ¡Y vamos a estar rompiendo un año hasta conseguir la madera necesaria! ¡Ojito! ¡Nuevo Pokémon! ¡Que sería nada más y nada menos que un Seaking! ¡No está nada mal! ¡37 de madera! ¡Eso nos permite crear 18 vallas de roble! ¡Y podríamos crear más! ¡Pero nos faltan palitos! ¡Así que ahora los crearemos! ¡Han de nada ponemos las vallas! ¡Ojo! ¡Tenemos más de la mitad creada! ¡Nos falta muy pero que muy poquito! ¡Unos palitos y 6 vallas más! ¡Que vamos a colocar por ejemplo! ¡Aquí estaría! ¡Metapod amigo! ¡Ten cuidado! ¡Vas a caerte! ¡Ahora sí creo que podemos tener un combate justo! ¡Veamos que Pokémon nos saca! ¡Nada más y nada menos que un Jolteon! ¡Chavales! ¡Ida por él! ¡Han derrotado a Ponita! ¡No puede ser chicos! ¡Tenéis que dar una paliza! ¡Hacedlo por Ponita! ¡Increíble! ¡Nos da un permiso de combate! ¡Veamos para qué sirve! ¡Quieres seguir peleando! ¡Miau! ¡Chavales! ¡Ya sabéis lo que tenéis que hacer! ¡Por ahora guardamos a nuestro pobre Ponita! ¡También a Squirrel! ¡Y lo revientan en un segundo! ¡Qué locura! ¡Venga venga tío! ¿Quieres seguir sacando más Pokémon o se ha acabado? ¡Me parece que se ha rendido! ¡Así que dame tu dinero! ¡Y ahora te vamos a matar entre todos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de mi isla! ¡No te queremos en este sitio! ¡Tío! ¡Me da muchísima pena MetaBot! ¡Compañero! ¡Métete dentro de la Pokéball! ¡Vas a estar junto a todos nosotros! ¡Ya te digo yo que te lo vas a pasar genial! ¡Por favor! ¡Entra! ¡Ahora sí! ¡Por aquí le tenemos MetaBot! ¡Yo te elijo! ¡Qué va! ¡Soy tonto! ¡Me he caído sin querer! ¡Pero bueno! ¡Tenemos a MetaBot! ¡Así que yo por lo menos soy feliz! ¡Espera! ¡Ha aparecido Articuno frente nuestra! ¡Un legendario! ¡No tengo ni idea de si está intentando atacarme! ¡Ya ves que sí! ¡Quieres reventarme la cabeza! ¡Intentamos atraparle! ¡Pero me parece a mí que va a ser con... ¡¿Qué?! ¡Hemos atrapado un Articuno! ¡¿Esto va en serio?! ¡No puede ser! ¡Qué pedazo de Pokémon acabamos de conseguir! ¡Comprobemos si tenemos suerte! ¡Abriendo un Pokémon! ¡Pero no sale Eevee que ya está repetido! ¡Finalmente nos toca la máquina para curar a nuestro Pokémon! ¡Así que la ponemos por aquí! ¡Y Squirtle! ¡Ponita! ¡No os preocupéis que podéis volver a la vida! ¡No estaría nada mal que nos tocarán caramelos raros para poder evolucionarles! ¡Pero bueno! ¡Por ahora los tenemos aquí paseando y siendo muy felices! ¡Aparte de un lugar de batallas! ¡También es una guardería Pokémon! ¡Y eso me encanta! Convertimos un poco más de madera en vallas y las vamos a poner por esta zona. Solo nos faltan 1, 2, 3. ¡Y ya estaría! ¡¿Qué?! ¿Charizard Negro? ¡Ha aparecido un Charizard Shiny! ¡No! ¡Se cae! ¡No tenemos Pokémon! ¡Solo una! ¡Kalos! 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 ¡Tírate con Charizard! ¡Hay que capturarlo! ¿Dónde está? ¡No! ¡Charizard Negro! ¿Dónde te metiste? ¿De dónde te sentaste? ¡Quería atraparlo! ¡Qué mala suerte estamos teniendo últimamente! ¡No me lo creo! ¡Marowa! Voy a intentar atraparle. Le lanzamos la Poké Ball antes de que nuestro Pokémon le reviente la cabeza, pero se escapa. Solo tenemos una última oportunidad, así que vamos a intentarlo. ¡O te quedas o mueres! ¡Tú eliges compañero! ¡Llegó la muerte a tu vida! ¡Venga, venga! ¡Fuera! ¿Por dónde has venido? Ya vamos a poder terminar nuestra zona de peleas. Así que creamos unos pocos de balitos y las últimas vallas que nos hacen falta. Ahora sí lo colocamos, aunque lo estoy pensando. Y sí, mejor ponemos por aquí una puerta. Y creamos una pequeña zona de batallas para que no se fusionen los sitios. O bueno, realmente podríamos cerrar por aquí y poner la zona de batallas en este sitio. Creo que no estaría nada, pero que nada mal. Creamos unas pocas de vallas y también lo último que nos falta sería la puerta. Pero me parece que no tenemos el material necesario. ¿Cómo se crea una puerta de la valla? Nos falta un poco de palos y un poco de madera. ¡Perfecto! Ahora sí que sí, podemos crearlo. Así que ponemos una aquí en medio. Bueno, rellenamos con las vallas. Aquí hay muchos pokémons. Por favor, moveos del sitio. No puedo poner las cosas. ¡Muchas gracias! Ahora sí que sí, tenemos la zona de peleas. Para que no moleste, podemos hacer que los pokémons se sienten y no se muevan más. Ya que de esa manera podremos tener las batallas de una manera muchísimo más épica. Quédate sentado, ven a Saur. Por aquí ponemos un sitio donde estará el primer entrenador. Y en el otro lado, donde se coloca el otro contrincante. Por ello, niño, vente para acá. Acércate que tú y yo vamos a enfrentarnos. Preparamos nuestro Zapdos. Y quiero que le revienten la cabeza. Que comience la batalla. Nuestros dos aves legendarias vienen a atacarle. Mírale qué paliza le están reventando. Además, Omastar. El chiquitito quiere ayudarnos. La verdad que la paliza que le estamos dando es una locura. Vamos, vamos, vamos. Reventa también a ese anidora macho. Una vez derrotado, veamos si sigue peleando o si ha rendido. Me parece que sí. Muchas gracias por la recompensa. Y ahora vete de mi isla. Gracias. Mi objetivo ahora será conseguir caramelos raros. Estoy segurísimo de que aparecen. Solo que habrá una probabilidad bastante, bastante baja. Por ello, no voy a parar hasta conseguirlo. ¿Nuevo Pokémon? Pero bueno, si no me han dado nada. Esto es una estafa. Vamos, aquí lo tenemos. Tenemos tazón de caramelos raros. Podemos evolucionar algunos de todos nuestros Pokémon. Así que creo que no estaría nada mal evolucionar a Squirrel. Para que se transforme en Warthorrel. Es precioso, me encanta. Además es Shiny y ha aparecido un Charmeleon. El problema es que no tenemos Pokéballs. No me los creo. No tenemos nada. Me va a tirar de la isla. Me tira. Menos mal que mis Pokémon me han salvado. Ostras, que se nos ha muerto el Benazaur. Tenemos por aquí unas bocas de Ultra Ball que nos han tocado. Y además un Charizard. No lo tendremos Shiny, pero por lo menos lo tenemos en su fase normal. Con estas Ultra Ball podremos capturar cualquier Pokémon que aparezca. Así que vamos a esperar. Y a ver contra cuál nos enfrentamos. Esto es otra cosa. Aparece Mol3 en la zona de batalla. Así que vamos directamente a atacarle. Lo primero de todo será intentar atraparle. Solo tenemos una oportunidad y es ahora. Con él ya serían las 3 aves legendarias capturadas. No he hecho falta ni golpearle. ¡Qué tremenda locura! Vaya pedazo de equipo más poderoso tenemos. Así que ahora con todos los Pokémon que hemos atrapado. Nos vamos a enfrentar a todos los entrenadores Pokémon que hay por el mundo. Chicos, preparaos porque se viene la batalla más grande de todas. ¡Atacadles a todos! ¡Es ahora o nunca! ¡Dios! Batalla Pokémon Civil War. ¡Muere War Torel! Tiene que derrotar a ese Raichu. Mol3, Zapdos, seguid atacando. ¡Vamos a ganarles a todos! ¡Lanzan a más Pokémon! ¡Pichi, recogemos las insignias porque les estamos venciendo los combates! ¡Y tú derrotado! ¡Nos enfrentamos también a este Nidoran! ¡Y vamos a terminar de derrotarle! ¡Cuidadito que sacan a dos y ahora dos! ¿Qué es esto? ¡Qué tremenda locura, chicos! Creo que este es el combate más intenso que hemos tenido en toda nuestra vida. Pero no vamos a perder. Sigue dándole tarjetas hasta que no paren de seguir peleando. ¡No vamos a parar! ¡Hemos derrotado a todos los enemigos y nos hemos convertido en los entrenadores más fuertes del mundo!